de nuestra llegada y celebrarla juntos. Nos emociona la bienvenida que nos dais cada año y también saber que estáis compartiendo momentos especiales. Las cosas importantes son más bonitas si las celebramos todos juntos. Os pido que recordéis esta tarde durante todo el año y que también las palabras de los Reyes Magos. Yo sé que todos queremos hacer a este mundo mucho mejor y eso es muy difícil, pero cada uno de vosotros es capaz de mejorar un poco su pequeño mundo. Sed amables, tened paciencia, sed respetuosos, sed generosos y solidarios con quienes compartís vuestro día a día en la escuela, en la casa, en las calles. dad las gracias, pedid disculpas cuando se equivocáis, decidle a vuestra familia que la queréis, ayudad a aquellos que pasan un pequeño apuro y sonreíd todo lo que podáis, que una sonrisa sirve para ser magia y nosotros de magia sabemos mucho. ser una buena persona está en manos de cada uno de vosotros. Le pedimos, es el regalo que le pedimos los Reyes Magos, que hagan lo posible por hacer el mundo mejor. ¡Gracias! Se está haciendo tarde y tenemos una larga noche por delante para cumplir todos vuestros desleos. Perdonad si no somos capaces de traer todo lo que pedimos, porque incluso los tres Reyes Magos tenemos a veces dificultades de suministro. Y mañana, disfrutad de vuestros regalos con las personas queridas. Gracias por vuestro entusiasmo, por vuestro cariño, que nos hace hacer el trabajo más diligentes. Acostaros pronto, dormiros enseguida. Empieza la noche más mágica del año. Baltasar, Gaspar, manos a la obra. Tenemos mucho trabajo por delante. ¡Gracias, Madrid!